Mi hija Tania Leonor Correa no era guerrillera, ella era profesora y estudiante de medicina. Mi esposo Hernando Gómez Garavito no era guerrillero, era un trabajador que cumplía con su deber y por eso iba manejando ese día. Mi esposo José Bertuljo Noa Rosas no era un guerrillero, mi esposo José Bertuljo Noa Rosas no era un guerrillero, a nadie le hizo mal. Rey Poveda no era un guerrillero, era un estudiante. En la tierra o sembrar las semillas en el campo donde se cosechen para el bien de todo el ser humano. Todos comemos, nos alimentamos de la labranza. La labranza quiere decir el alimento del ser humano porque todos comemos de la labranza. La labranza quiere decir sembrar de toda clase de granos, cultivar de toda clase de granos y hacer la labranza en la tierra. En la tierra o sembrar las semillas en la tierra o sembrar las semillas en el campo donde se cosechen para el bien de todo el ser humano. Todos comemos, nos alimentamos de la labranza. La labranza quiere decir el alimento del ser humano. Pues para la labranza, el agricultor, o sea, el campesino que somos, se compone, se prepara el terreno. Así sea harto o poco, pero preparar el terreno para, de manera que cuando caiga el granito a la tierra, esté preparado y flojo la tierra para que el germine. Entonces ya después de germinar se le da el paleo. El de hierbo quiere decirle limpiarlo de las maleas, de las hierbitas. Y aporte, pues para que la mata produzca, produzca bastante producción con el aporte, se le echa tierra, se le amontona tierra por los lados para que la semilla sea la papa, o sea el maíz. La papa para que engurecen los tubérculos. Y el maíz para que engurece el amazón. La matica de maíz en el huequito que se hace con el asadón, se le echa el maíz, el maíz, los cinco granos de maíz, dos habitas, dos frijolitos y una alberjita para que produzcan al tiempo toda esa legumbre. Se hace el hoyo, se le echa ese grano, le echa bonito, se tapa y de ahí que termina toda esa clase de granitos. Cultivar la labranza es como cultivar los corazones de las personas que han sufrido la violencia, la pérdida de un ser querido y sanar sus memorias. Mi intención es como generar un proceso de mutación, un poco de la memoria, como resignificar la memoria. La acción consiste, yo traje un puchito de maíz nativo, de la que nosotros cultivamos ahí en mi casa. Entonces, lo que quiero hacer es, primero hacer como un acto de deshojar el maíz. Un poco para, en ese acto lo que propongo es como deshacernos un poco de cosas que nosotros cargamos. Y, pues, quiero con el maíz después escribir una palabra sobre la carretera, como un poco simbolizando donde quedaron nuestros amigos y recoger un poco sus energías que están ahí, para que después se vayan con el maíz y ese maíz cultivarlo y poderlos ver ahí representados en un cultivo de maíz después. Los maíces a cada una de las personas, digamos, familiares de las personas que fueron asesinadas. Si de pronto las personas no lo hacen, pues, yo me comprometo a sembrar esos maíces para que en un momento esa memoria que está sembrada aquí, porque aquí hay una memoria y hay unas personas, se convierta en un cultivo de maíz y nos podamos comer ese maíz o podamos replicar esas semillas. La palabra que voy a escribir, lo estuve meditando mucho, es la palabra labranza grande. Yo tengo familia allá en Labranza Grande y, pues, desde pequeño he estado como vinculado con ese lugar. Y desde pequeño siempre me preguntaba quién le puso ese nombre a ese lugar, ¿no? La Labranza y, además, Abundante, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer aquí es como el inicio de una labranza, como recoger la energía que está ahí para iniciar un cultivo de maíz, una labranza. En eso consiste el performance y, pues, ojalá nos pongamos de acuerdo con las personas a las que se les entregue. Yo les entrego un maicito, pues, para que lo siembren ahorita en febrero. Te lo heceso. No, no.